¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos como siempre a Orgullo Gamer y bienvenidos una vez más a Quick 2 Ground Zero Como siempre agradeceros primeramente el que estéis ahí, que hicierais perder tiempo con un servidor Muchísimas gracias por el apoyo al canal y sobre todo también a esta serie Recordad que estamos en las redes sociales, que también estamos en Twitch Y que tenemos nuestra página tan preciosa y tan bonita, OrgulloGamers.com Lista para que le echéis un vistacito y para que veáis sobre todo temas de videojuegos y algunas otras cositas más Seguimos en nuestro militar favorito Nuestro saludado favorito y ahora estamos en una parte en la que tenemos que reprogramar y destruir Una arma de los Strong Así que nada ¿Esto tiene pinta? Esta última zona Tiene pinta de ser de las zonas finales Vale Vale Tiene pinta esto de ¡Ustras! La madre que los parió Guayá, menudos Bueno, no está mal Madre mía, chaval Amigo, que será uno de mis colegas Madre mía, madre a lo mejor hermoso cómo está el tema aquí Ah, tío Me tengo que cargar eso Si no me lo cargo Bueno, tiene que haber guardado Según se mire Vamos a ir con la... No sé si... Meterle... Con la gordo Con el gordo Muy bueno Los dos a la vez Me han dejado hecho polvo en cero coma, tío Me han dejado... Hecho polvo en cero coma, de verdad ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se las ya están aquí, tío? Yo diría que... Se han muerto todos ¿Verdad? Bueno, vamos a echar otro vistazo Bueno, tenemos uno allá arriba No ¿Qué pasa? Vamos a echa Segunda ¡Verdad! No ¡Papá! No 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 Buah, ganéat. No paráis, tío. Vale, guay. A ver si os matáis, tendréis vosotros. Ahí, 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 ahí. No ha podido, no ha podido con él, con el de la ametralladora ha podido con él. Vale, no podemos pasar a la... Ahí. Tiene pinta de trampa. Míralo. Eh. Me ha echado, tío, de verdad, hombre. Si me ha rozado solo. Me ha rozado solo, tío. Vale, ahí están las tías que lanzan misiles. Tienes. 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 Y otro más. Tienes. ¿Tienes miedo? Parece que tenías un poquito de miedo, ¿no? ¿O qué? Bueno, subir no puedo subir Y aquí lo único que puedo hacer es matarme Totalmente Ahí están esas dos No sé muy bien qué hacer Si intentar Reventarlas desde aquí, pero no Yo diría que me han visto, ¿eh? Yo creo que sí Están ahí medio moviéndose un poco Podría intentar a ver si pilla alguna Desde aquí Yo diría que me lo he cargado Sí Vale, justo la otra zona Vale, así Mientras se mueva No quiero gastar Los misiles Hasta que nos acerque un poco más ¿Dónde está el otro, tío? Tiene que estar muy lejos el otro, ¿eh? ¿No te has ido por ahí? Uy, 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 uy Si tenemos aquí un bizarraco Alguien encima, justo Pues menos mal que no me ha visto, ¿eh? Que con la madre que lo parió Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Ostras, que Menudos trolls Menudos trolls, tío Buah, qué trolacos, tío De verdad Ahora tenemos dos torretas Bueno, ya está, ya está Cogemos esto Y ahí hay otra torreta Qué trolacos que son, de verdad Madre mía Tenemos otra vida aquí Vamos a coger Queda un poquito mejor Muy bien Buah, chaval Qué potra acabo de tener Está complicado, ¿eh? Está complicado Ostras, tío Si no me muevo Desde un sitio así No puedo hacerle nada Está difícil, tío Está muy complicado Abajo hay recursos Lo que no sé yo Si podré Si yo bajo ¿Cómo subo? Ah, que hay aquí Una escalera Vale, vale, vale Hay aquí una escalera Guay Vamos a... Me la voy a jugar ¿Qué porra se supone Que es esto que hay aquí? Vaya, a ver Qué casualidad Si digo yo Amigo No puedo pasar por aquí No, vamos Tampoco Ni puedo saltar Ni puedo hacer nada No sé si esto será en plan Utilizar un cohete Para saltar hasta ahí Pero vamos Con ese rayo láser ahí En medio Imposible Es un secreto Evidentemente Pero No podemos Alcanzarlo Anda La leche Motosierra, tío Qué fuerte me parece A estas alturas Una motosierra Desde luego Qué cachondos que son Qué cachondos Es súper cachondo, tío Esto Bueno, vamos a probarlo Pero nos van a matar Evidentemente Es que con esto Cuerpo a cuerpo Con el tío este Que no tiene disparos Todavía podemos Hacer algo Pero Es que esto es una chorrada Hacer una casa Hacer una casa Un charraco inmundo Asqueroso Otro más A fregar Bueno, esto yo no sé Si me puedo tirar A echarme un No fotis, tío Aquí tenemos un Mirada Bueno, pues el agua Sí que podemos bajar Ah, vale Son las Son las Tías Estas Que lanzan misiles Tengo 20 20 de vida Poco puedo hacer En serio En serio En serio Es un lugar Perfecto Para que haya aquí Algún secreto No, no, no Bueno, esta era un poco de prueba, creo que estamos todavía con 50 de vida, hola, ¿qué crees? Bueno, vamos a ver, voy a separar un poco porque... Me ha hecho un tío, de verdad, que buena puntería tienes, y yo que mala puntería tengo, yo no sé si es este área que me va a llegar. Pues algo tiene que haber, ¿no? Me muero yo, y no me dan vida. Ahí, eso es lo que buscaba yo. Mucho, no tengo nada. Ahora mismo no tengo nada de nada de nada. Te piensas tú y digo, esto es lo único que tengo. No tengo nada, tío, no tengo munición de nada. Cago en la madre que lo parió. Hola. ¿Y eso? Se han tirado aquí. A ver si se matan entre ellos, tío. Vale. 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 Vale, guay. Aún quedan otros dos más. Poli. Me han dado algo de misiles. No, lo digo, te digas. No, lo digo, te digas. No, 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 no. Mucho, tío, de verdad, qué mala suerte. lo dicho al final voy con 3 de vida tío, así no se puede ir por la vida pero no me la cambies tío, que no ves que esto es una basura vida, necesito vida en cuanto hay una torreta cualquier guarrada de estas ya se acabó joder, que casualidad justo hay un montón de vida ahí vale, parece que tenemos que ir ahí sí, parece que es ahí es ahí donde tenemos que ir es ahí donde tenemos que ir vamos aquí abajo no, no vamos bueno, este me ha dado la oportunidad de volver a intentarlo yo no recuerdo vale, vale, guay a ver como lo hacemos ostras, los dos tíos los dos aquí juntos ostras, que pena está complicado, está complicado pero podemos hacer una cosa y es mandarles un regalo no me fotis tío que se ha puesto la pared de verdad en vez de en el suelo se pone en la pared no te pongas en la pared tío en el suelo bueno, está claro que en el suelo no se puede poner tú fíjate que lo fácil que sería en el suelo tío ah, bueno, también podemos mandarles alguna de estas gorrinadas esto venga, baja 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 buah, chaval ¿se lo ha cargado? a alguien se lo ha cargado bueno, ha habido alguno que se lo ha cargado no sé a quién ha sido tiene que haber soltado otra más no sé a quién har cargado no sé a quién lo ¡Gracias!